Estamos aquí en la pop-up de Eura y es increíble mirar cómo vamos, 8.438 platillos vendidos y ¿cuál era la meta? Pues la meta original eran 5.000 y ya nos parecía una pasada. 8.438 millones de gracias porque ese dinero va a ir destinado a ayudar directamente a los animales de Santiago de Gagán. Hemos pasado por aquí, nos hemos prestado tibiros, la verdad, con la pizza, las empanadas, los burritos. Y deciros que Eura muchos los habéis probado, tiene carne picada, tiene chorizo, tiene Eura que no está hecha a base de animales, que es una manera muy saludable de sacar a los animales del menú. Y ya veis que hay que apoyar iniciativas esta parte, están apoyando a los animales y están apoyando a los animales de los santuarios directamente. Así que os animo, si tenéis rato, pero tenéis que ir muy rápido a venir aquí, aunque creo que ya no va a quedar nada, os me van a matar porque ya están cerrando, o si no, pues tenerlo en cuenta a la hora de comprar.